Jóvenes de diferentes zonas de la ciudad afirmaron que no cuentan con espacios de participación política, pues según ellos este año no se convocó a la elección del Consejo Municipal de Juventud con el que contaban en 2013. Era algo que se había creado para que el joven pudiera expresar sus ideas, para que tuviera una participación política, para que pudiera luchar por sus derechos y poco a poco esa estructura se ha debilitado, se ha debilitado al punto que hoy Santiago de Cali, el Valle del Cauca no cuenta con consejos de juventudes. Los jóvenes de la Comuna 21 afirman que uno de sus principales problemas son las pocas oportunidades y la falta de apoyo por parte del Estado para garantizarle su acceso a la educación superior. Ya estamos cansados de estar haciendo becas del SENA, eso de estar del SENA que un cursito de seis, dos meses, ya estamos cansados que digan que cada rato el SENA, el SENA, porque no son capaces de decirnos a nosotros, bueno usted tiene un grupo juvenil en la Comuna 21 o cualquier comuna, solamente la Comuna 21, bueno tenemos tantas becas universitarias para que se vuelvan universitarios, que se vuelvan profesional y puedan ser alguien en la vida. Los jóvenes que se reunieron en el hemiciclo del Consejo cuestionaron que al evento organizado con el fin de analizar sus problemáticas, hayan asistido menos de la mitad de los 21 concejales de la ciudad, lo que calificaron como una muestra de la falta de compromiso de los cabildantes con la comunidad. Los concejales solamente se acercan a la ciudadanía cada vez que hay intereses políticos y económicos, esto es una muestra de que el Consejo Municipal de Santiago de Cali no le interesa absolutamente para nada ningún tipo de trabajo con jóvenes y menos con jóvenes en condición de vulnerabilidad. Lo de siempre, la politiquería, porque una cosa es hacer política y otra cosa es hacer politiquería, que es lo que hacen los concejales en esta ciudad. Los líderes juveniles exigieron al alcalde y a los concejales que les permitan trabajar en la construcción de una política que busque soluciones a sus problemáticas con una verdadera inversión social.